En una campaña de los Estados Unidos, en un lugar que se llama Haberstroh, eso es en el estado de Nueva York, si un frío que cortaba allí en aquel territorio, iba de las noches y vio a una mujer y trajo a una nena. La nena tenía las piernas cubiertas de llaga, de arriba a abajo. Le había hablado tratamientos de estos tipos, que ellas llagas no desaparecían por nada, y estaba desesperada. Y esa noche salió de su casa, pero el marido era un americano, ella hispana, y el marido americano, pero el marido era ateo. Al habla si puede. La Biblia dice, dice el necio en su corazón no hay Dios. Mire como dice la Biblia, que el que no cree en Dios es un necio, dice. Yo estoy repitiendo lo que dice la Biblia. Dice el necio en su corazón no hay Dios. Aquí el hombre no cree en Dios. Y cuando ella le dijo, voy para esa campaña acá ahí, para que Dios sana a mi nena. Le dijo, ¿qué Dios? El Dios que creó los cielos y la tierra y a ti, cabezón, le dijo. Y él dijo, ¿qué qué? Yo no creo en nada de eso. Esas son mentiras, son inventos, esa gente mentirosa. Pero yo voy a ir, y cuando la traiga sana, te vas a tener que tragar la lengua. Y él le dijo, me voy a reír en la cara cuando venga con las nenas, con las llagas, como las llevas. Y la muchacha no se fue. Y aquella noche cuando hicimos el llamado, ella pasó al frente, aceptó a que listo. Y la nena, una muchachita inocente, con cinco o seis añitos, le levantó la mano a la nena. La nena se está escrito también. Y con la mano de ella levanta, y la nena levanta también. Hay gente que tiene fe sencilla, que Dios honra esa fe, hermano. Terminamos la oración, y oramos por los enfermos. Cuando oramos por los enfermos, ella con los ojos cerrados, dice, Señor, yo vine aquí creyendo en ti. Mira aquel ateo que me está esperando en casa. Cuando yo llegue con esa nena sana, él va a tener que convertirse a ti. Pero si yo llego con la nena enferma, se va a burlar de mí. Y tú, ¿qué prestigio va a ser para ti entonces? Y dije, ¿todio? Y oramos, y clamamos, y genimos, y terminamos de orar. Cuando terminamos de orar, ella abrió los ojos. Las piernas de la nena estaban limpiecitas. No había ni vestigios de llaga, de ninguna clase, por ningún sitio. Ella dijo, ay, ay, Dios mío, qué cosa linda. Y agajó a la nena y iba que volaba para su casa. Se lo miró a testimonio y toda esa noche. Iba que volaba. Y cuando iba a la distancia, estaba el marido en el balcón esperando, laberando con los ojos así para burlarse. Y cuando ella llegó ya cerca, le gritó, ateo, prepárate para que ponga los ojos en las piernas de la nena cuando llegue. Prepárate para que veas lo que hace ese Cristo en el que me convertí en esta noche. A nada de lo que él vive. Ay, pobre Jesucristo. ¡Poberoso Dios! Y cuando llegó bien cerca, que ese hombre ve esas piernas blanquitas que resplandecía la piel. Parecía que le había creado toda la piel nueva. Salió cogiendo y se cerró en la habitación. Y no salió en toda la noche. Y al otro día, no salía de la habitación. Y ella dijo, se habrá muerto. Y el hombre encerrado, no la señales de vida, ni comió nada, encerrado allí. Y ella le tocó a la puerta, no respondió. Y dijo, mira, me voy para la campaña, porque esta noche voy a dar testimonio de lo que hizo con tu hija. El hombre no da señales de vida. Y ella dijo, se habrá muerto. Y le dijo, bueno, me voy. Se fue. Cuando iba bajando la escalera, oye un juicio, era para atrás. Y venía él. Yo voy para la campaña también. Alá, lo que él vive. Ahí llegó a la campaña. Entonces, cuando yo llamé a testificar los que habían cesanado, ya subí a la plataforma. Y subí a la plataforma. Y cuando hicimos oración, o hicimos el llamado a salvación del alma, el americano pasó. Y el ateo levantó las manos. Yo creo en ti, Señor. Ese milagro, solamente alguien como tú lo podía haber hecho. Si tú no existiera, eso no hubiera ocurrido. Aceptó a Cristo. Un año más tarde, predicaba yo campaña acerca de ese territorio de Haberstro. Y cuando veo a aquel hombre que viene haciendo la escalera, y me le quedo mirando, el americano. Se sorrió conmigo. Me dijo, llevo un año testificando de Jesucristo. Ese fue aquella noche. Pero yo me quedé en Cristo. Me añadí a la iglesia. Me bautizaron en las aguas. Dios me llenó del Espíritu Santo. Y arriba y abajo testifico cómo me sacó del ateísmo. Ahora sé que hay un Cristo vivo. Un Cristo maravilloso. Un Cristo que ama a la humanidad. Que aún a mí que lo aborrecía, que lo negaba. Conmigo tuvo misericordia. ¡Alamados a Dios!